Amigas, amigos, buena y estupenda tarde para todas y todos ustedes. Pues tengo tengo información de última hora que darles a conocer. Y es en relación a lo que está aconteciendo en estos momentos al interior del Partido Acción Nacional en el estado de Guanajuato. El Partido Acción Nacional, amigas y amigos, como ustedes recordarán, hace escasos un mes, dos meses, llevó a cabo la elección para elegir a presidente y secretaria del Comité Directivo Estatal del Blanque Azul. En aquella ocasión, amigas y amigos, el proceso electoral tuvo como resultado un triunfo a favor de Aldo Márquez y Juan de la Cruz, quienes oficialmente se constituyeron como presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Guanajuato. Pues déjenme decirles, amigas y amigos, que el bozo se fue al pozo. El bozo se fue al pozo. Y hoy, 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 el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato acaba de emitir una resolución a través de la cual echa abajo tanto la designación de Aldo Márquez como de Juan de la Cruz y su elevación a presidente y secretaria del Comité Directivo Estatal del Estado de Guanajuato. ¡Tumba la elección! El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato echa abajo la elección. ¿A qué se debe esto? A que en su momento oportuno, el diputado Rolando Alcántara, también de Acción Nacional, interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, argumentando que en la elección, designación y elección de Aldo Márquez y Juana de la Cruz, no se contempló un principio como lo es el de la paridad de género. Y que, en consecuencia, al no haberse observado esta situación, la elección, la designación y la elección estaban viciados de pleno derecho. El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, al estudiar los conceptos de violación, los conceptos de queja que emitió el diputado Rolando Alcántara, determinó que le asistía la razón a esto. Y hoy emite, pues, una resolución, una sentencia, a través de la cual decreta y ordena, ordena que el comité, el comité encargado de los procesos electorales del Partido Acción Nacional de Guanajuato, vuelva a convocar a una nueva designación y elección para elegir a presidente secretario del Comité Directivo Estatal en el Estado de Guanajuato, del Partido Acción Nacional. Pues se les cayó, se les cayó, amigas, amigos. Desde un principio, nosotros mismos lo habíamos comentado, que era una elección bastante, bastante triculenta, amañada, que se veía, se veía por todos lados, del pedazo, la imposición a favor de Aldo Márquez, a favor de Juana de la Cruz. Entonces, Aldo Márquez, pues, una figura que, pues, no tiene mayor presencia en el Estado como un panista de corazón, como un panista de convicciones. De Juana de la Cruz, pues, ¿qué podemos decir? Es una dinosaurio que a lo largo de varios sexenios ha estado pegada al presupuesto, sobre todo desde el tema de la manipulación y mafia de los medios de comunicación. En lo particular, me congratulo por esta determinación del Tribunal Electoral del Estado de Juana de la Cruz. Y pues vamos a esperar, con la ley, que se empiece ya a manejar una situación más transparente, una situación más democrática al interior del Partido Acción Nacional de Juana de la Cruz. Que en los últimos meses, en los últimos años, pues, se ha visto sumamente viciado. Un Partido Acción Nacional secuestrado, agarrado entre un grupito, entre una mafia del poder. Pues así las cosas, amigas, amigos. Buen provecho y, pues, vamos a estar al pendiente.